Y ahora vamos con nuestro comentario deportivo en lo que ha sido este espacio internacional de deporte, al menos en el fútbol, fecha FIFA, hartos partidos este fin de semana. Por ahí pudimos ver, por ejemplo, el partido entre Irlanda y Bélgica, también el partido entre Inglaterra y Brasil con el debut en las redes por parte del joven Hendrik. Así que, bueno, bastante movimiento en esta última semana, menos en el ámbito internacional. Nosotros nos estamos preparando para lo que va a ser este enfrentamiento entre la selección chilena y la selección de Francia. Algunos rumores por ahí de que algunos jugadores de Francia querían evitar este partido, querían bajarse y volver a algunos de sus clubes. Bueno, lo cierto es que se va a enfrentar Chile contra Francia en lo que es ya el segundo partido de la era gareca, con un primer encuentro en donde se goleó al combinado de Albania. Un equipo que viene al alza en este último tiempo, que ha logrado una clasificación a la Eurocopa y que al menos se mantiene un buen presente. Así que también es un buen rival para medirse. ¿Qué es lo que ocurrió? Al menos hubo mucho, pero mucho orden táctico dentro de la cancha. Se notaba ahí cuando, por ejemplo, el tema de las marcas, sobre todo a los centrales, se liberaba un poco para que tanto Alexis Sánchez como Eduardo Vargas no tuvieran que hacer tanto recorrido. ¿Qué era lo que pasaba? Por ejemplo, por un lado, Darío Osorio, cada vez que tenía la pelota, el lateral, él era el encargado de seguir a la marca. Eso fue lo que destacó también, por ejemplo, Alexis Sánchez una vez terminado el partido. Al fin hay gente que corre. Dijo, esto está muy bueno porque también se vio, por ejemplo, un movimiento en el medio campo de jugadores. Parece que nosotros también esperábamos hace harto tiempo que pudiesen dar el salto extra y que al menos en este partido se notó. Como, por ejemplo, fue el caso en el medio campo de Marcelino Núñez, un jugador también que tuvo ahí un muy gran cometido en este partido contra Albania. Y ahí estamos viendo también lo que fue el recuento de los goles con un Marcos Volados que también ingresó muy bien con un gol. Y este pase previo a la jugada para que Ben Belletton le diera el pase a Víctor Dávila, quien enmarcó el 3 a 0 final. ¿Qué es lo que va a ocurrir contra Francia? Bueno, vamos a ver si es que el orden táctico que se pudo mantener por gran parte del partido contra Albania se mantiene. Hay que estar ahí atentos y atentas porque, al menos en este último tiempo, se ha visto una Francia que no viene tan bien, también. Recordemos lo que fue su derrota también en esta fecha FIFA. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con este combinado francés que tiene a sus máximas figuras. Vemos hoy también vimos a Kylian Mbappé entrenando previo a este encuentro. Bueno, los jugadores también ya están todos dispuestos. Así que para que no se pierda este partido, va a ser un partidazo. Va a ser, creo que el primer rival, podríamos decir, de categoría es subcampeón del mundo. Viene de ser campeón del mundo anteriormente, en el mundial anterior a Francia. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este partido de Chile contra Francia. Un partido entretenidísimo que usted no se puede perder. Así que vamos ahora a cambiar de tema. Recordemos que los torneos de primera edad y primera vez se mantienen en pausa, producto de esta fecha FIFA. Aunque hay partido que se está jugando en este momento. Y así es porque hay un partido pendiente que está la Universidad de Chile disputando. Así que eso por parte de la primera A es la primera vez. Mientras que la segunda división va a tener su vuelta también aquí al deporte, a las canchas, durante esta semana. Hoy también, por ejemplo, lo hace Deportes Concepción, que está jugando a esta hora. Y también lo hará próximamente Fernández Vial. Así que ahí también tendremos novedades durante la semana en relación al desarrollo de la segunda división de nuestro país. Y pasamos al básquet porque hasta la región de Los Ríos viajó Básquet UDEC para enfrentarse a Deportes Valdivia. En uno de los partidos que ha sido marcado por la cantidad de puntos. Así es, 105 puntos logró la Universidad de Concepción frente al elenco valdiviano en la Catedral del Básquetbol Nacional. Ahí estamos viendo en imágenes parte de lo que fue este encuentro. De la mano de Diego Silva y de Sebastián Carrasco, dos jugadores ya a esta altura emblemas de esta Universidad de Concepción. La Universidad del Básquet UDEC logró esta derrota. Que por ejemplo, para que usted también ahí tenga el latito anotado, porque la cantidad de puntos se extendió hacia más de los 100, 83% de efectividad en tiros de 13 puntos tuvo el capitán Diego Silva. Por ejemplo, ahí hay un datito importante porque, claro, cuando caen los triples está complicada la situación para el equipo rival. Así que, al menos lo que fue este encuentro, muy buen encuentro por cierto. Recordemos que Valdivia siempre un duro rival a vencer, siempre un candidato también dentro de la Liga Nacional de Básquet. Pero este viaje a los ríos productivo, viaje a los ríos para Básquet UDEC. Que tras su finalización por la BCLA y también, bueno, la fecha FIBA, ya ha pasado un tiempo de aquello. Y ahora se encuentran con un equipo ya con un poco más de ritmo. Recordemos que fueron golpeados por el tema de la cantidad de partidos seguidos que jugaron. Así que ahí está el básquetbol de la Universidad de Concepción, que continúa su camino entonces hacia una nueva copa en esta LNB. Así que nosotros nos vamos. Estas han sido las informaciones deportivas. Le invitamos a revisar tanto nuestro contenido como diario concepcion.cl, donde estaremos ahondando más en todo el deporte nacional y regional. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de nuestro noticiero central.